Coqueta te pones con esta, canción bailando de fiesta Luego te arrimas a mi mesa, sin pedo conmigo en fa Coqueta te pones con esta, canción bailando de fiesta Luego te arrimas a mi mesa, sin pedo conmigo en fa Creo que sé que es lo que fue, volteaste bien contenta y te miré En el aroma de tu perfume me fumigué, atención empecé a prestarte y tú ni me Conocías bien, pero por fin, te me acercabas y yo medio tontín ¿Qué más da si nos observan? Se modesta al cabo que está Repuena, PJ, Halo, dame tu diré Yo pongo la música y la subiré De madrugada solo tú dime No soy como el que no fa tu nivel Voy a hacer nena lo que te tienta Y es algo que no solo en mí lo encuentras Tengo el premio corto y no porque jugué En el casino miraba y ye Coqueta te pones con esta, canción bailando de fiesta Luego te arrimas a mi mesa, sin pedo conmigo en fa Coqueta te pones con esta, canción bailando de fiesta Luego te arrimas a mi mesa, sin pedo conmigo en fa Me encanta el coqueta, todo el día de fiesta Me sobra lo que pesta, yo te quiero entera Esto no es el tres en tres dedos Te llevo directo de acción Cancélale a tu novio, por favor De ese culo lo que yo me ha visto así Mami ya tú sabes cómo ves Porque te enojas si tú no te importas No puedo olvidar si te mojes Me encanta que tú me coquetes Coqueta te veré una coqueta Sé que estar conmigo a ti te tientas Coqueta te pones con esta, canción bailando de fiesta Luego te arrimas a mi mesa, sin pedo conmigo en fa Coqueta te pones con esta, canción bailando de fiesta Luego te arrimas a mi mesa, sin pedo conmigo en fa